¿Qué es el secretario de Gobernación Don Adán Augusto? Que su presencia siempre, siempre será bien recibida aquí en el Estado de Puebla. Es su casa, señor secretario. Muchas gracias. ¿Mandé? No, tiene una agenda que desarrollar y estaremos acompañándola en la medida de lo pertinente. ¿Mandé? No, 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 para nada. Que venga más seguido.